Indudablemente, este tipo de acción que tiene desde la CGT, con todos los gremios participantes aquí en Córdoba, llama reflexión de otros tiempos, pero hacía falta, ¿no? Sí, indudablemente que sí, o sea, mirando para adelante, yo creo que si nosotros mostramos la unidad en la acción, y de esta manera, es decir, podemos el movimiento obrero ser protagonista y no ser el furgón de cola de la política, es decir, hoy no, estamos viendo que la oposición, o sea, que cambiemos, está empecinado en romper el tema de internización, está empecinado en una reforma laboral, está empecinado en la justicia, mismo lo que ha pasado en Capital Federal. Hace que prestemos atención y que sepamos que el voto vale más que nunca hoy. O sea, que hay dos modelos, uno que quiere limpiar todos los derechos de los trabajadores, y el otro modelo que quiere incluir al derecho de los trabajadores. ¿En dónde están ustedes? Es donde estamos nosotros, y nosotros decimos no le afilen el hacha al verdugo, es decir, al verdugo hay que sacarle la máscara, es decir, para que deje de matar gente, entonces ya le hemos sacado la máscara. Ahora, con el voto, necesitamos legisladores dentro del Congreso de la Nación para que no tengan mayoría absoluta, para que a través de una ley nacional, es decir, empiecen a matar los sueños y el futuro de los compañeros trabajadores. Entonces, he tocado una reflexión, esto está muy bueno el Congreso, porque acá se va a rechazar la indemnización, es decir, el tema por despido, que no quieren que suceda, y poner posición, y sería bueno también que todos los legisladores en Córdoba se expresen acerca de lo que van a hacer en la Cámara cuando lleguen, es decir, de todos los partidos, o sea, ninguna en particular, pero estaría bueno que se empiecen que van a hacer con el tema de la indemnización. Un Congreso que nos incita a volver a tomar ese protagonismo que tienen las entidades sindicales a través de sus confederaciones, y demostrar que indudablemente, visibilizando las cosas, se pueden lograr. Sí, totalmente. Yo creo que después de 18 meses de pandemia, que hemos sufrido todos, hemos dejado atrás el tema del WhatsApp, y dejar atrás el tema del Zoom, y bueno, ve la cara, después de tanto tiempo, bueno, viene con energía renovada, venimos con un horizonte hacia adelante, hoy se juega el Congreso de la Nación, venimos a decir que no hay que afilarle el hacha al verdugo, hay que sacarle la máscara y de acá para adelante empezar a pensar que la participación de los trabajadores es mucho más importante que lo que creemos, para que los políticos de turno no nos usen de furgón de cola, sino que el movimiento obrero, al lado de los políticos, propongamos cuáles son los planes para sacar a Argentina, entre todo, adelante. Gracias, Raúl. No, gracias a vos.